Bueno pues amigos Ya tuviera más pollos ahorita Les quería comentar Ya les estuviera enseñando pollitos Pero desafortunadamente Pasé un accidente aquí con la Con las estas maquinitas Esta es más viejita Pero le tengo un huevo Adentro y me marca la temperatura Y allá Adentro tengo Un termostato de la humedad También me marca la humedad Y así la controlo Más viejita pues ahí ya prendió Pero esta viejita agarra más huevos Que las modernas Y vamos a ver que resultados me da esta Incubadora Pero en estas me falló porque les eché mucha agua Y se sufocaron los pollitos Estando en el huevo No alcanzaron a nacer La humedad La humedad los este Los afició Tenía la humedad como en 70-75 Y eso pasó porque me voy a trabajar Y les echo mucha agua ya para no echarles durante el día Pero no era así Me confundí Acá tengo otra también Y también las tengo De 60 De 50-60 la humedad Esta le voy a echar un poquito más de agua Y así más o menos Tengo estas también Pero recién calzó a nacer un pollito Ahorita se los muestro No más de 42 huevos Nació un pollito Aquí tenemos muchas líneas Ahí también tenemos muchas líneas Aquí también tenemos Líneas distintas Déjenme les muestro el pollito aquí Que Que sobrevivió De 42 huevos Fue el único que Que la libró Entonces este es Está solito Miren Desgraciadamente Este Se quedó solo Pero ¿Qué línea es esta? Esta línea es del Mencho Con una gallina La polla que usé Que le eché al Mencho Es este Una gallina Hermanos A sus hermanos son los Chukis Esa gallina trae Chuki con suerte Y entonces este pollo Ya está rebajado A Un cuarto de ácido Y Y la otra línea Es este De Mencho Y suero Entonces ahí está Miren De aquí salió el pollito Y Ya conocen al Mencho Y ahí está la polla arriba Quiero sacar más Ando juntando huevos de ellos Para sacar más A ver si me salen unos giros oscuros Bueno amigos Pues se llegó a hablar Solo el radio Son los radios Este es el radio del jumper También les quería presumir El logotipo que hice Miren Como lo miran Casi casi se parece al radio Pero ahí está el pollón La verdad Para serles honestos amigos Este gavio yo lo he topado Yo lo he topado Dos o tres veces No muchas veces Y Las veces que lo he topado La verdad No No me impresiona el pollo Yo no me sentiría a gusto Este En En mandar un pollo De estos Puros Y decir que el gallo Es bueno Porque Pues ya al ver Los resultados Ya Va a ser muy distinto Está bonito Tiene su buen tamaño Tamaño mediano Así son los radios Según este Los creadores El pollo No me llenó el ojo Amigos Yo esperaba ver Este Un poco más de ellos O de él Verdad Pero Pero no fue así Ahora Lo que Lo que aclara El Nathan El Nathan Es que estos pollos Cruzan muy bien Con todo Con todo Que cruzan muy bien Con todo Excelente Con todo Pero A la forma Que se le mira O sea No se le mira nada Al pollo No se le mira No se le mira Fuerza Se le mira Coraje Pueden ir a ver Este Pueden ir a ver La topa Ahí en facebook Voy a subir La topa Lo vamos a topar Con el cagón Pero Les Les digo Las veces Que lo he topado Amigos La verdad Yo no le miro Nada A esta línea Le eché más comidita Para que exclamara Lo estoy reproduciendo Si lo estoy reproduciendo Ahorita Le metí Un pollo suero A la gallina A el no le he metido Nada hasta ahorita Voy a pasar El cagón Amigos Ya lo conocen Muchos Para los que tienen Viendome Pues ya saben Que este Este canijo Lo tengo Desde chiquillo Aquí creció Aquí le di Le di Sus inyecciones Su Su buena comidita Y así se puso Miren Ahí lleva Las colas largas De atrás Nada más que Las lleva chiquitas Pero Esta línea La verdad No tengo Nada malo Que decir Son altos Son pollos Altos Este Son ligeros Tienen mucho Alcalce Por la La pata La pata larga Te Vamos a comparar Y Pues ya saben Donde ir Ya saben Donde ir A ver las fotos Y los videos Para que Para que miren La diferencia Entonces Deja Deja Algo De volada Y ahorita Regreso Está chulo Este pollo Amigos Muy inteligentes Pues miren amigos Ahí está la pollita Radio Como les digo Le estoy dando Una oportunidad De De a ver A ver Que me saca Este es el pollo Suede Suede Miren Lismo tamaño Un color poco distinto Pero Viene de donde mismo Ahí está el pollón Ya lleva Ya lleva Varios huevillos Juntados Mirenla Mirenla Está bonita Así se mira Bueno pues Si le caguan Contentísimo Con esta línea La verdad Este No puedo Estar más contento Buenísima Esta línea Amigos Muy buen Recomendado Y fíjense Que yo no sabía De esta línea Esta línea Ustedes Este Ustedes me la dieron A conocer Muy buena esta línea Realmente Este Es una línea Que yo considero Una de las mejores Que Que aquí Que aquí tengo Este Muy pollo Y van a ver Que Y fíjense Que este pollo Cada vez Cada vez Que le di topa Cada vez Que le di topa Cada vez Me sorprendió No hubo una vez Que haya topado El gallo Y que haya estado Decepcionado Este gallo Estoy contento Con esta línea La caguan Es una línea Que Que no pienso Deshacerme de ella Este Me gustaría ver En el futuro Como cruza Con Con otras líneas Que tengo aquí Amigos Estos Como los Clements Algo muy bonito Un juego Muy bonito Muy fuerte Rápidos Ustedes lo vieron Me gustó mucho Porque tan pequeño Todavía no se desarrolla Pero Pero El radio Si de plano Si ustedes Tienen esa línea Radio Y la han cruzado Este Me gustaría Me gustaría Ver sus pollos Este Que clase De Que clase De cruza Este Les ayuda Pero Realmente Algo así A mi no me gustaría Tener aquí En la granja Como les digo Lo estoy cruzando Con Con suero Pero La verdad Este Estoy pensando Si debería Si debería Este Si vale la pena Incubar esos huevos Bueno amigos Gracias por el video Y hasta la próxima